Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Muchas personas me dicen que necesitan fuerza de voluntad para dejar de comer o para hacer ejercicio. Me dicen que no tienen fuerza de voluntad y se asombran y algunos hasta se asustan cuando les digo que es una maravilla que no tengan fuerza de voluntad. Lo que la mayoría de las personas define como fuerza de voluntad es una fuerza negativa. Es usar el miedo, la tensión o la agresión para pelear contra un hábito no deseado. Como nos hemos convencido de que ese hábito es malo, lo más lógico es querer librarnos de ese hábito casi casi golpeándolo. La fuerza de voluntad como la conocemos falla porque uno, pelear contra el hábito lo fortalece y dos, porque al odiarlo o tenerle hasta miedo, nos estamos enfocando mucho en él y hasta nos jala. Piensa en un hábito que hayas querido sacar de tu vida porque supuestamente era un mal hábito. ¿Qué métodos usaste para sacarlo? ¿Peleaste contra él? ¿Te sentiste frustrada, ansiosa o desesperada cuando estabas peleándote contra él? ¿Te diste cuenta de que el hábito se fortalecía mucho más? ¿Entre más te peleabas contra él? ¿Recaíste en ese hábito por falta de fuerza de voluntad? Cuando usamos la fuerza de voluntad contra un hábito, éste nos contesta y pelea con la misma fuerza contraria. Entre más peleamos, más resiste. Es como cuando alguien te ordena algo. Aunque sea algo que tú quieres hacer, por el simple hecho de que fue una orden, algo que tienes que hacer a fuerza, ya estás resistiendo el hacer o no lo que se te ordenó. Eso es algo que nos pasa a todos dentro de nuestra mente cuando queremos sacar a la fuerza un mal hábito. Algunas veces lo logramos y lo sacamos a la fuerza, pero es muy probable que regrese cuando lo hacemos de ese modo o que regrese pero de otra forma. Por ejemplo, muchas personas que dejan de fumar, de esa forma, desarrollan el hábito de comer compulsivamente. O muchas personas que dejan de drogarse, también de esa forma, se hacen después alcohólicos. La forma de cambiarlo es aceptándolo y transformándolo con inteligencia. Para esto, primero, acepta que tienes ese hábito y transfórmalo con amor y no con miedo. Segundo, confróntalo y regúralo con inteligencia, pero no lo ataques ni lo quieras suprimir por completo. Por ejemplo, si quieres dejar de comer de más, ponle atención a tu cuerpo y date cuenta de cuando ya está satisfecha. Si quieres dejar de comer en las noches, hazte un buen desayuno y una buena comida para que no llegues a la noche con tanta hambre. Si quieres dejar de comer dulces, analiza si estás recibiendo de tu comida los nutrientes que necesitas para estar con energía. En los videotips, el blog, el podcast y todo lo que puedes encontrar en la página de Bienestar Infinito, te doy muchos tips para que vayas cambiando de forma inteligente tus hábitos. Y tercero, sé paciente y dedicada sin dejar de enfocarte en tu objetivo. Y cuarto, si tus esfuerzos fallan, relájate e inténtalo de nuevo. No trates de aventar de tu vida un hábito no deseado. Mejor acéptalo, confróntalo, sustituyelo poco a poco y sé paciente. Soy Renata Rarastra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.